Don Custodio Desde Sonora venía por los campos preguntando Donde se encuentra Custodio que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día Ahí le dieron razón que allá en las brisas vivía Agarró un carro de sitio y el caje me lo llevaba Pasaron por el burrión con el carro que volaba El pobrecito chofer de miedo iba manejando Porque sentí en las costillas un fierrito molestando Llegó al rancho de la brisa, dejaron el carro por fuera Le dieron las buenas noches pa' que Custodio saliera Le pide una cigarrera, también una pepsicola Mientras que se la servía, montó tiro a su pistola Después que se la sirvió, lo invitaron a tomar Con gusto los acompaño, nomás déjenme cenar ¿Para qué quieres cenar? Si yo te vengo a seguir Tú mataste a mi hermano y aquí te vas a morir Custodio no era mal gallo, pero ahí se le dormió A los primeros balazos su pistola manoteó Salió su mujer de adentro con un niñito en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Señores tengan presente lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido a don Custodio mató Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Pregúntame el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Al llegar al aire conmigo Al llegar al aire conmigo Y desahatar A llegar al aire conmigo La estación cariñosa, donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares, aquí traigo la red Rosita, para ver cuanto puedo agarrar pajarito. Que canten alegres, que a buen precio los han de pagar, ya cayó un pajarillo jilguero, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita, a venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar me pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres le diré, que su tierra no es esta, que los traigo de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita, quien de ustedes con ella se va. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en la vida, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. A los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Palomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, y a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara, el puste de una montura Y que los hará una dama, al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la sangre en cal de una dama Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio, por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor, que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y un rey pobre llorando de amor, que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó La p Ítos Mí πε Ya y somos nuestros nuestros muchos textos ¡Cara la pú g permite ale mientras la pú gifer al algún de óleo! Espina en el alma, que aumenta el dolor, son mis ilusiones, mi miedo a tu lado, mi pecho se encuentra, de pie enamorado. Como las espinas, como las espinas, que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste, y me dejaste, con el alma herida. Ay, cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y llorarás. Y échale mi compadre, jajaja. Ah, qué bárbaro, amigo. Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro. Jajaja. Casi nadie. Mira. Ay. Eres una rosa, llena de rocío. Si tu amor no es mío, sufriré mejor. Ay, cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo. Y ahora, irás a mi tumba, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y allí llorarás. Es piedra del alma, y aumenta el dolor. Son mis ilusiones, vivir a tu lado. Mi pecho se encuentra, de ti enamorado. Como las espinas, como las espinas, que tiene una flor. No sé cuántos años tengas, y ni quisieras saberlo. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo. Hay muchos compitas que quieren contigo. Pero algo me dicen que soy el que sigo. Y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, 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 así como tú. Cuando me conozcas, te voy a gustar. Cuando me conozcas, te voy a gustar. Soy muy agradable, sin exagerar. Y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo. Pero algo me dicen que soy el que sigo. Y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Cuando me conozcas, te voy a gustar. Soy muy agradable, sin exagerar. Y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Nació pródigo, nació de la inocencia, abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia para tomar mi camino Me contestó mi papá, hijo no seas insensato, toma tu pared de herencia y anda con Dios, hijo ingrato A los 15 años me fui, y a los 20 años volví, no encontré padre ni madre, quede dichado de mí Música Música El juez que me sentenció, con bastante tiranía, me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí Música Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Música Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Música Que te sigue esperando, con ansia siempre este rey pobre Música Música Que vendió hasta el palacio, por verte dichosa y feliz Música Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Música Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste Música Y un rey pobre dejaste, con ganas de verte feliz Música Música Un rey pobre llorando de amor, que verás por las calles sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es su dolor Música Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Música 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 Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste Música Música Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Música Y a un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es su dolor Música Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Música 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 Mis ilusiones, mi vida a tu lado, mi pecho se encuentra de pie enamorado. Como las espinas, como las espinas que tiene una flor. Ay, mujer ingrata, al fin tú te fuiste y me dejaste con el alma herida. Ay, cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo. Y irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás. Y échele mi tumba a ti, mi hija. ¡Ah, qué bárbaro, viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro. Casi nadie. ¡Mira! Eres una rosa llena de rocío. Si tu amor no es mío, sufriré mejor. Ay, cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo. Y irás a mi tumba, irás a mi tumba, irás a mi tumba y ahí llorarás. Y es llena del alma, que aumenta el dolor. Son mis ilusiones, vivir a tu lado. Mi pecho se encuentra de ti enamorado. Como las espinas, como las espinas que tiene una flor. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara. El puste de una montura, y que lo usara una dama. Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara. El puste de una montura, y que lo usara una dama. Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Se alejó de mi lado, la ingrata que tanto adoraba. Fue mentira el cariño sincero, que un día me curó. Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la duvena. Desde entonces la sombra del árbol también se acabó. Que tristeza las aves del campo se van descerrando. El arroyo donde ella lavaba un día se secó. El cacar con pareja no ve donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se quemó. La noche después de su ausencia también se quemó. La noche después de su ausencia también se quemó. Música Con agua. Tu aval en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacar con paredes De algo de donde ella vivía Una noche después de su ausencia también Pensé que no Se armió un viejo El jacar con paredes El jacar con paredes Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Y a ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás Los meses que iban pasando Los meses que iban pasando con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de mexicano y disfrazado de vegano Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta A mi suma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Yo soy como el hijo pródigo Nació de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi pared de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato A los quince años me fui Y a los veinte años volví No encontré padre ni madre Quedé dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerro en un talabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Se alejó de mi lado Yo le digo a la ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño sincero El cariño sincero Que un día me murió Desde entonces se ha vuelto Desde entonces se ha vuelto De fuego mi sangre En la arena Desde entonces la sombra del árbol También se acabó Que tristezas Las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche y me dicen los dientos que no volverán Ha mangado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire y en pocos segundos bajo aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Hay muchas compitas que quieren contigo Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena un problema Y vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Mi fortuna la puse en tus manos Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando Y hay noche que verás Por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Y pobre viejo! ¡Uy! ¡Ya le va con pajadera aguilar, hermano mío! ¡Saludos viejos! ¡Yo te bendiga! ¡Ay, maya de mi! ¡Ay! ¡Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando Día y noche verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Por amor quedó Y a un rey pobre Por amor quedó Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura. Y que los hará una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura. Y que los hará una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. Voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo anotado. Para darles el contenido, de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos. Que tengan mucho cuidado. En el rancho de Huiciopaya, ustedes recordarán. Que el señor Valentín Félix, le disparó por detrás, la carga de su pistola. El hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar. Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional. Diciendo que de su hermano, la sangre quería vengar. Los meses que iban pasando con penas. Y amarguras y amarguras, cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura. Que Valentín se burla, bailando en su sepultura. Se vino de mexicano, se vino de mexicano, disfrazado de vegano. Música Traía su pistola, super pro parque americano, con sus cuatro cargadores. Música Para vengar a su hermano. Música Cuando Leonardo Payán, entró por la puerta. Música 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 Te vengo a quitar la vida. Música Valentín le contestó, yo no me rindo, Santiago. Música Se salió herido, Valentín quedó tirado. Música Ya me voy poco a poquito, pero me devuelvo luego. Se mataron dos gallitos. Música Que Dios los tenga en el cielo. Música Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Música Porque sé que de morirme de una cruda, sabe bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Música Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Música 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 Y ahí llorará Es llena del alma Y aumenta el dolor Son mil ilusiones Mil vidas a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó Por detrás La carga de su pistola A Don León A Don León A Don León El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba Se hallaba En el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de vegano Traía su pistola Traía su pistola Super Pro Parque Americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Estaba Valentín feliz Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Que esta misma ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Vamos a continuar De los pies a la cabeza El vallecito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo a su altura Porque grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofenden se acelera Y del infierno se escapan Y se persigue en la iglesia Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobre el saliente lo grande Chequen su historia nomás Deshorraicen el amor Hay muchos hijos morados A veces en residencia A veces casa campaña Los radios y las ventrallas Durmiendo en piso en la cama De muchas veces en las cuevas O aquí en el Chapo le llama Por medio de este corrido Voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino Para otro Chapo Guzmán Bienvenida Trae loca conmigo TikTok Me quiere pegar Me tiene hambre desde ayer Que cante, que cante Saludos para la familia Portillo Saludos a la familia Treviso El compa Jorge que anda muy trabajador Desde ayer Bueno, vamos también un saludo Para toda la gente temorense La visita de la familia Costa Con mucho gusto, con su amigo Ramón El Malcriado, salud Saludos para Guadalupe Para Nubia Saludos para el compa Sabe Y también de parte de Gaby Señores, pidan la otra de Bucanas Porque Tigrillo va a amanecer cantando aquí ¿Sí o no? Échale Bucanas Saludos para Para Liceo Vícea, su compa Rulo ¡Tómale viejón! Don Trini, ¿cómo anda Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más centrado Y una llanta de güeyes Don Trini anda buscando novia esta noche a Don Trini ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar ¿Eh? ¿Le gustan las de 15 para arriba a Don Trini? Doble corte ingeniero Ya dijo Don Trini Vamos a continuar continuando Pariente, muchísimas gracias Por esos besotes Gracias Fiesta en la sierra Fiesta en la sierra Claro que sí, viejo Cuando tenía mi testona Ahorita le complaceo Sale Vamos a complaceo con este corrido Que hace rato nos lo solicitaron Y dice Don Trini Había una fiesta en la sierra Las letras y letras tronaban Había pelicón y licor Y hoy ha visto la pasada Con un duermo entre sus manos El jefe los observa Bueno compadre de veras Un saludo les quiero agradecer muchísimo Por esta pachanga Que nos pusieron a todo dar compadre de veras A gente de Guasochis A gente de Temus A toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros compadre De veras, muchísimas gracias ¿Cuál? ¿La Riata? De veras, yo casi no le entiendo De veras, pariente, que me dio un chingo de gusto Como decimos en Sinaloa Que estuvieron aquí con nosotros El carro 300 ¿Cómo va el correo? ¿Qué dice? Era un carro de la Chrysler Y un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? Que los vacarían ya muertos En el asiento de atrás Ya la muerte va a estar dando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente y el gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Gracias Buenas noches Gracias, gracias a todos Sale viejo Vamos a continuar Todos roncos Todos roncos Pero bien contentos La neta Que andamos Pero bien alterados Vamos a complacer Con esta canción Corrido Y se va a trine Es una jamera del año Que salió de Culiacán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un escol Que llegó a yo Ni en el DT Federal Ahí venían dos plegones Oriendo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Checando su celular Ahí en Nogales, Sonora A llegar a la emigración Los muchachos Se miraban En mucha satisfacción Le dijeron A un tejano Vamos con rumbo A tu sol Claro, pariente Claro, pariente Dice Ay, dijo el compa Los malos Ay, como azú Pero bien Cuando pasaron Con tu sol Soltaron la carcajada Se pusieron Un perico De esa Vamos a lavar El destino de la carcajada Eran las vegas De bala Ah, bárbaro Llegaron a su destino Sin contra Tiempo de nada Por una border patrón La jane iba escoltada No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada Gracias No más sé que la miraron También merezco Cargada Llevando cuerno de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parqueada Gracias Saludos para el compa Joel ¿Quiere la reata? Que le toquen Que le toquen la canción de la reata La gente de Batopilas también Saludos Que nos visita Dice saludos a los periqueros también Saludotes La gente de Ciudad Juárez Al compa Christopher Allá uno de los chacas De Ciudad Juárez Una frontera Bueno, yo le quiero enviar un saludo Para la gente De la mesa de Egwis San Ignacio Batopila Chihuahua Dice un saludo Para todos los que se encuentran Que se anden por allá De Chipahuique De Los Amoles Pancho Viejo Bueno, de tantas La gente de Parral también Desde Cuauhtémoc Saludotes Oye, especialmente para la gente De Batopilas La tierra de mi mamá Allí nació mi mamá De Matopilas Gente de Témoris También saludos Gente de Témoris De Guamuchis Sinaloa Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.